Hola queridos amigos, los saludamos desde este santuario mariano nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y en el contexto de este año jubilar de San José. Bueno, hay una tradición antigua en la iglesia y es que previo a la solemnidad de San José el 19 de marzo, nosotros meditamos en torno a los siete dolores y los siete gozos de este santo patriarca. El primer dolor es la tristeza, frente a la tristeza está la virtud de la alegría y es de ella, de la alegría de las que quiero compartir en breve. Primero San José es un hombre de alegría porque se siente privilegiado por ser el compañero de aquella mujer elegida por Dios para ser la madre del hijo de Dios, pero también se siente alegre San José por ser el padre nutricio del mismísimo hijo de Dios de Jesús de Nazaret. Como segundo San José siente gozo, siente alegría por su misión que es la misión y la vocación de formar y acompañar la familia de Nazaret que será modelo de cada una de nuestras familias. Y por último entonces decimos nosotros que San José más que sentirse afortunado se siente gozoso, alegre y jubiloso y con él tendríamos nosotros que encontrar ese modelo de padre que enseña ese bonito valor de la alegría, alegría de misión, alegría de ser evangelio, alegría de ser compañero de camino de María y ser compañero de camino de Jesús de Nazaret. Que podamos vivir la alegría de José, que podamos todos juntos tener esa vocación a la felicidad. Un saludo y bendiciones. Un saludo y bendiciones.